¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú volvieras a mi futuro al revés? Ya son las 7, 16 y el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia te arruinó No queda más que ir aprendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa que un cementerio de historias Enterradas en fosas que algunos llaman memorias Minutos, como sale la herida, se me pasa la vida gastando el reloj Minutos, son la morgue del tiempo, cadáveres de momentos ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú volvieras a mi futuro al revés? Ya son las 7, 16 y el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia te arruinó No queda más que ir aprendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa que un cementerio de historias Enterradas en fosas que algunos llaman memorias Minutos, como sale la herida, se me pasa la vida gastando el reloj